La vigésima cuarta vuelta olímpica de su historia. Allí comienza en ese malón humano la vuelta olímpica de River Campeón. En 1994, ante el delirio de las 80.000 almas river platenses que están aquí en el monumental para festejar este nuevo logro. Ya están pasando por la tribuna Almirante Brown. Allí los plateístas que están en el sector medio y bajo. Y los de la popular oficial donde siempre se ubican los hinchas de River. Saludan a este nuevo campeón del fútbol argentino. Ya están terminando el sector del Almirante Brown. Y van a comenzar a pasar por el sector General Manuel Belgrano. Baja, media y alta. Allí vienen todos los jugadores de River. Abrazados también el tolo gallego que hoy se despide de River. Y van a comenzar por el sector general. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí está River. el equipo que más partidos ganó que más torneos ganó que menos partidos perdió que tiene más goles a favor menos goles en contra el que más puntos consiguió el que más títulos tiene en sus vitrinas River festeja ahora con la tribuna Centenario totalmente abrazados el Toro Gallego al lado de Villarreal festejo monumental question . ¿Qué te quimpó el fue? . 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 Gracias.